Amén. El Señor es un serenuo por el Espíritu. Levantemos el corazón. Te ordenamos la gracia al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es un serencio. En verdad, Jesús, Dios es un serencio. En nuestro relleno, está recibiendo que gracias a ti, que en todo lugar, al Señor Madre Santo, Dios lo poderoso y entré. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es un orgullo que sea de ser gracioso y aunque nuestra bendición no me da la gloria nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro Señor por eso unidos a los ángeles que acabamos en el Señor Alemán Santo, Santo Santo es el Señor oye a la estatura de tu esencia el nombre de Dios de tu esencia el nombre de Dios de tu esencia el nombre de Dios o sea el nombre de Dios y aunque nuestra bendición o sea el nombre de Dios y yo agradezco